You and me, nobody but you, you and me You and me, nobody but you, nobody but you Sin querer, sin querer, rodea ayer fue sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, rodea ayer fue sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, rodea ayer fue sin querer